¿Está cansado de un GPS que simplemente no entiende? ¿Está cansado de esos GPS que no hablan tu idioma? Pues llegó el GPS que te hacía falta. Llegó el nuevo BodyGPS. El GPS que hable el idioma boricua y éste no te fallará. Mere Pai, más alantito, vira a la derecha. Espera, te dije que viraras a la derecha. Tremendo, te pasaste. Ahora vas a tener que llegar a un cafetín que hay más al frente y virar para atrás. Avance y vira, 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 vira. BodyGPS tiene todos los mapas actualizados de Puerto Rico. Espérate, pasaste del cafetín. Ahora sí que te jodas. Más al frente hay un punto y te van a prender. Mira ahora, coño. Avanza, su mamalón, no te pases. ¿Estás pendiente o vas a tener que llegar por tu cuenta? BodyGPS, a la venta ya. BodyGPS, a la venta ya.